El código número uno, cuando está en el piso no se patea, no se toca. Es un código. Punto número dos, no familia. No tiros o mamás, no muertos. Hay tofón y chifón. Y esos códigos, güey, son del 1312. Y si no les puedo decir qué significa el 1312. Esa madre, eso tropea, ese pedo es un mundial, güey. Y nos entramos a este mundo, güey. Y te los dije ahorita, güey. Nosotros también estamos en el 1312 porque nos encantan los vergazos, güey. Porque eso para qué arriesgamos, güey. Sí, güey. Pero no así, Carmen. Se rompieron, se rompieron. En esta madre hay abogados, hay arquitectos, hay gente con familia que va a cotorrear. A un muerto, a un muerto nos humillaban, güey. Ya muerto. El código número uno, cuando está en el piso no se patea, no se toca. Es un código. Punto número dos. No familia. No familia se patea. No.